Hola gente, soy BofGP y la verdad no sé si este video o el video anterior es mi video número 100. Sí, la verdad no sé qué onda, bueno, con el tema de la operación y todo, se me traspapeló todo, se me pasó y bueno, llegué a los 100 videos finalmente en YouTube, ¿quién lo hubiera pensado? Y bueno, quería hacer una especie de especial, la idea iba a ser hacer un vlog dominguero el domingo pasado, pero bueno, qué sé yo, cosas de la vida no se hizo y bueno, se viene ahora el video. A través de Twitter yo les pedí que ustedes me pasaran preguntas y retos con el hashtag BofResponde y después dije, no, pará, voy a hacer otro hashtag y les pedí que lo hicieran con el hashtag BofResponde100. Así que vamos a ver, bueno, qué me preguntaron y responder sus preguntas y completar sus retos. Hola dice, te reto de invitar a Flavio Mendoza como si tuviera Botox, mortadela. La verdad que no sé cómo sería Flavio Mendoza, pero sería como unas cosas, una cosa más o menos así. Lo que pasa es que no tengo tanto Botox, entonces como que, vaya, a veces el Botox me está yendo, mi amor, pero no sé, no sé, la verdad que, no sé, la verdad como puntaje, no, 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 me sale muy mal, me sale muy mal. Kiros Killer pregunta, ¿cuándo otro directo bien hardcore? La idea sería hacer otro directo 24 horas en marzo, vamos a ver qué se da, vamos a ver qué pasa. G3R pregunta, ¿puedo hacer la tercera pregunta? Bueno, G3R vas a hacer la tercera pregunta, no te preocupes. Bofet Club, vamos, pregunta. Dale 20 euros a alguien con gash arre... No hay huevos a confundirte, guiño, guiño, a un famoso con alguien rándome la calle. No hay huevos a confundirte a un famoso... FacuD a su arista dice, te reto a tirarte Sif Crema en el pecho. Ah, bueno, si hay que hacerlo, lo haré. Esto va a ser un asco, lo peor es que no sé si el Sif Crema sale de la ropa. Voy a tener preparado algo para limpiarme porque yo me manché todo. Acá trajo un trapito, ah, el super trapo. A ver... No, fuck. Bueno, el riesgo más grande que tengo no es mancharme todo el pecho, sino que se me manche la ropa. Y el pantalón se me manchó la conferencia, FacuD a... El porte pregunta, ¿cómo a qué edad te salió la barba? Pregunta, ¿tenés alguna consola? ¿Puedo salir en tu video? ¡Podemos ser amigos! ¡Saludos de mi casa, mi barrio y mi país! Bueno, la pregunta de si tengo una consola me parece bastante tonta porque... Onda que ya he jugado un montón de juegos en consolas. Tengo la Wii U, la Play 4, Play 3, Wii, Gamecube, Nintendo 64... Tengo una banda, consola, chicos. Tengo una banda. Ori pregunta, si pudieras ser un animal, ¿cuál serías? ¡Upa! ¿Un león? No, eh... ¿Un tigre? No, eh... Vamos a tirar... ¡Una aguila! Tadeo Levesma pregunta, ¿escuchás rap? Te recomiendo el Quinto Escalón. Sí, el Quinto Escalón sé lo que es, es una competencia, si no me equivoco era por YouTube o algo así, me parece, creo. Pero rap no escucho, escucho mucho trap, que no sé qué tiene que ver, o sea, hay algo parecido entre el trap y el rap. Pero no, no escucho rap, escucho trap. ¡Yo! Paul Dixter pregunta, ¿pensás ir algún evento o realizar alguna Buffet Meet en Buenos Aires? Te extrañamos, no tengo Enie, Akawe, saludos. ¿Algún evento? Si me invitan, sí. Espero que este año se haga el YouTube Space de vuelta y poder ir, obviamente, así que en ese caso iría a Buenos Aires. ¿Y Buffet Meet? Sí, bueno, si llego a ir y tengo tiempo, sí, haría una Buffet Meet, así que no se preocupen por eso. Ignacio Jenny pregunta, ¿te afeitaste alguna vez? ¿Y cuál fue tu mascota más significativa en tu vida? Yo creo que todas las mascotas que tuve fueron significativas en su momento. Actualmente tengo tres gatos y un gato que está a vueltas de la casa, o sea, tengo técnicamente cuatro, pero es como que hay uno que no entra porque se pelea con los que ya están adentro. Pero, no sé, siempre hubo mascotas importantes de mi vida. He tenido un perro que se llamaba Bernardo, que tenía tres patas, porque lo encontramos recién chocado. Bueno, no sé si estaba recién chocado, pero tenía como una pata mía y hubo que sacársela. Y fue un perro súper feliz, un perro que vivió un montón de años, lo quisimos, una banda. Lo conocía en todo el barrio, era como, ahí va Bernardo, porque siempre lo sacábamos para que, bueno, para que haga su vida y después volví a la casa. Yo creo que ese fue uno de los animales que más quise, por lo menos, los que tuve. También Bepa, que es una gata que tengo actualmente, es importantísima para mí. Así que yo creo que estaría entre sí. Bernardo y Bepa. Los quiero tanto. Rami Enrique pregunta, ¿te ha parecido alguna falsa amistad ahora que sos conocido? Sí, 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 sí. No quiero entrar en detalles, pero sí. Ha habido gente que me habló justo, justo ahora de la nada, que después de mil años que no me hablaba. Y fue como, ah, hola, bien, vos, ¿todo bien? Matate. Pero, por otro lado, no es solamente cosas malas. También hubo, por ejemplo, hace poco un amigo que no me hablaba hace mil años y con la operación me habló, me empezó a decir, che, vi tu video. Yo ni sabía que mirara mis videos. Y la verdad que, no, me puse mal porque, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Necesitás algo? O sea, y fue, y me parece que está buenísimo eso. Y está bueno rescatar esas cosas positivas, digamos, en los, em, en los... Ay, tengo el micrófono acá, estoy tomando mal el sonido. Bueno, espero que esté tomándolo bien. Pero no, o sea, sí, ha aparecido falsas amistades y ha aparecido amistades viejas recuperadas. Así que, no tengo un balance negativo. No, 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 no. Matías Paguela o Pagué ya pregunta, ¿puedo salir último en el video? Lo veremos, Matías. Lo veremos. ¿Por qué se ponía así? Pancito pregunta, ¿puedo ser la última pregunta? Y no sé, no sé, no sos la única persona que pide eso. Vito pregunta, ¿alguna vez pensaste que te iba a decepcionar la Nintendo Switch? Se, 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 como pasó con la Wii U, que digamos, fue, oh, el gran anuncio. Y la consola fue, ajá. La verdad que pensé que podía ya pasar lo mismo con la Switch. Y bueno, no hubo necesidad de comprármela y que pasen años para darme cuenta. Salió el primer tráiler, me enamoré, salió la presentación y fue como, uh, esto no lo compro ni... Macapath pregunta, ¿en qué Pokémon te encontraste tu primer Shiny? Si es así, ¿cuál fue? El mío fue un Spinarak en Pokémon Crystal Salud 2. El Pokémon, digamos, el primer Shiny que me encontré fue un Pochiena, o Puchiena, no sé cómo se llamaba. Dorado, era como, uh, uh, uh. En el Pokémon Esmeralda, cuando jugaba con el emulador. Dile no a la piratería, es un mensaje de Buffer GP, siempre jugando en consolas originales. Luchemos por la vida Gabe pregunta, ¿te gustaría hacer otras cosas en el canal? ¿Sacarle o agregarle? Esto lo voy a hablar al final del video porque la verdad que es algo muy interesante que quiero... Que quiero hablar. Justin pregunta, ¿te reto a aguantar la respiración en menos de un minuto? ¿Podrás hacerlo? Sí. Te la has creído, te he troleado, tío. Y por último... NPN3Pack6SN... SrakoviaSnaparastrucaton... Pregunta, ¿de qué te gustaría trabajar? A su vez, ¿eligirías YouTube como trabajo? Salud. Tres. Tres. ¿De qué me gustaría trabajar? Me gustaría trabajar en algo relacionado al cine, en algo relacionado al audiovisual, lo que sea, lo que me depare el destino, la verdad que no sé. YouTube como trabajo, sí, me encantaría. Me encantaría poder decir, me siento a grabar, edito y todo, y después encima genero plata con esto y puedo vivir de esto, pero no es algo que busque, digamos, todos saben que yo no estoy en YouTube por la plata, no lo estoy haciendo por eso, pero sí, estaría muy piola. Y siempre mi sueño sería trabajar en algo relacionado a Disney, directa o indirectamente. Es decir, no sé, trabajo con Topa y que Topa diga, mirate, acá está el cheque y que el cheque diga, Disney, así chiquitito, ya está listo, ya cumplo mis sueños. Pero sí, en algo que esté relacionado con lo audiovisual, me encantaría. Así que bueno, esas fueron todas las preguntas. Eso fue el Bofre Responde 100, eso fue el especial 100 videos, en cómo quieran llamarlo. Y ahora sí quería hablar de un tema que me está afectando mucho últimamente. No debería, pero me está afectando. Bah, no sé si no debería, en realidad no sé, no lo sé. Vuelte antes estoy poniendo muchos suscriptores. Bajo, subo, bajo, subo. Actualmente en este momento tengo 50 suscriptores menos de lo que fue mi récord. Pero bueno, no importa. ¿Por qué no importa? Porque yo estoy en YouTube porque es algo que me divierte. Yo no estoy en YouTube por ningún número. Obviamente que si yo hago un video y me esfuerzo en ese video, estoy trabajando en que lo pienso, en que lo grabo, en que lo edito, en que lo subo, todo, quiero que ese video lo vea la gente. Es lógico. Como así, si yo hago una película por amor al arte, la estreno en sala de cine y quiero que la gente vaya a verla. Pero bueno, como yo estoy en YouTube porque es algo que me divierte, voy a empezar a hacer videos que me diviertan y cuando yo sienta que me diviertan. Ustedes habrán visto que yo este último fin de semana no subí un vlog dominguero. En su momento, el sábado, yo dije, uy, mañana no tengo video. Pero después dije, bueno, ¿qué se le va a hacer? Yo subo dos videos por semana, voy a seguir subiendo dos videos por semana. Pero bueno, serán cuando yo me vea motivado para hacerlo. Porque la verdad que hacerlo por compromiso, porque tengo que hacer un video, no está bueno. No me siento motivada, no me gusta. Y si no me gusta, no lo puedo hacer. Por eso ahora voy a empezar a hacer una serie, porque bueno, es algo que muchos me piden. Esta vez quiero seguirla, no como la de Life is Strange. No voy a omitir declaración al respecto. Pero bueno, es un juego que yo quiero jugar. Yo quiero jugar. No es que ni me lo pidieron, creo que me lo pidió nadie. Ni lo juego porque está de moda, ni nada. Quiero jugarlo y si puedo brindarles videos a ustedes, mejor. Pero es un juego que quiero jugar. No, no es el Resident Evil 7. No voy a jugar al Resident Evil 7. ¿Por qué? Porque jugué creo que dos o tres Resident Evil en mi vida. No voy a jugar al Resident Evil 7 porque esté de moda. Porque ¿saben qué? Encima la gente te dice, jugáte al juego, lo jugás. Y después pasan dos cosas. O no lo ve nadie, porque así pasó con el Clash Royale, que yo subí el último video, fue uno de los menos vistos de mi canal. Voy a seguir subiéndolo porque me gusta, me divierte y lo quiero jugar. Punto. Pero la otra cosa que pasa es que te dicen, ah, ya lo jugó tal, no lo voy a volver a ver. Así que voy a empezar a hacer juegos de lo que quiera. Si hay un juego que está de moda, lo juego, me gusta, se vienen gameplays a mi canal de ese juego. Si hay un juego nuevo que está de moda, no me gusta, no lo voy a subir. Y si hay un juego que sale nuevo, que me copa y no lo juega nadie, va a estar en mi canal. Y si quiero jugar un juego viejo, un juego retro, va a estar en mi canal también. Así que eso, simplemente quiero decir eso. ¿Por qué? Porque lo hago por diversión. Porque aunque ustedes no vean el video que ustedes esperaban, se van a encontrar a un bofe feliz. Un bofe alegre, un bofe que está haciendo lo que le gusta. Así que eso, quería aclarar esa cosa. Espero que, bueno, que me sepan entender. Y que, si no les gusta lo que estoy diciendo, bueno, fue un placer honestamente tenerlos acá en el canal conmigo. Y si les gusta y si de verdad me apoyan, con gusto, acompáñenme en este camino que recién está comenzando. Si les gustó el video, como siempre les digo, no se olviden de dejar su hermoso like acá abajo. No se olviden de suscribirse si no están suscritos. O sea, si están suscritos igual, fíjense, por si acaso, porque YouTube saca suscripción y es un solete. Bueno, fíjense si están suscritos. Compártan el video que me sirvió un montón. Comenten acá, comenten qué les pareció lo que dije, qué les pareció las preguntas. Comenten acá, no sé, comenten, comenten. Comentar está bueno, chicos, comentar, hay que comentar. Y como siempre les digo, muchísimas gracias por mirar. Que tengan unas buenas tardes, días y noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!